Seguimos pintando el depósito de esta moto. Lo que hemos hecho es, a partir del diseño anterior que hemos diseñado en papel, lo hemos traspasado aquí con un calco y ahora hemos enmascarado las zonas que queremos usar con pan de plata y pan de oro, que es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar ahora un adhesivo especial para el pan de oro. Hemos aplicado mixtión al agua en nuestro aerógrafo y ahora lo aplicamos directamente sobre las partes que queremos dorar con pan de oro o pan de plata. Este mixtión y todos los productos los podéis conseguir a través de nuestra página web, pinstripping.es o en Facebook también, pinstripping.es y en nuestra página de Extreme Custom Paints, en Facebook también. Aplicamos una capa suave y esperaremos para aplicar el pan de oro y pan de plata. Ya hemos esperado el tiempo suficiente, vamos a empezar a aplicar el pan de oro en las zonas deseadas. Deseadas de 이거를 de underway de de ¡Gracias! Voy a utilizar uno de nuestros bruñidores para darle un toque especial haciéndole una serie de marcas circulares que le van a dar un toque especial. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, esto es todo. Seguimos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!